Ojo, 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 que me interesa la comida mía Ya tengo visto el dupal, no te dejo andar las uñas Ya tengo visto el dupal, no te dejo andar las uñas Ojo, 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 o Le dije una muy bonita que se me lavaba un pañillo Le dije una muy bonita que se me lavaba un pañillo Me contestó la maldita si usted quiere hasta el baño No volvenga tempranito porque tarde le hace daño La bota del cinturón y divisó todos los planes La bota del cinturón y divisó todos los planes La bota del cinturón y divisó todos los planes La bota del cinturón y divisó todos los planes Aunque se ponga a volar Con esta me despido pero pronto doy la vuelta La bota del cinturón y divisó todos los planes